Se acercan elecciones y es temporada de... ¡Promesas electorales! Feijó suprimirá un tercio de los ministerios si llega a la Moncloa. Feijó promete limitar el uso del falcón. Feijó promete decir la verdad a los españoles. Feijó promete recuperar el delito de sedición. Feijó promete que jamás pactará con Bildu. Feijó promete impuestos cero en el ámbito rural. Feijó promete eliminar la ley del solo sí es sí. Feijó promete bajar impuestos, ampliar las ayudas públicas e invertir en sanidad y fomento de empleo. Feijó promete derogar la ley de memoria de Sánchez. Feijó promete derogar la ley trans. Y cuesta mucho pensar que esta gente nos vaya a engañar porque es verdaderamente complicado echar la vista atrás y encontrar una sola ocasión en la que el Partido Popular nos haya mentido a todos a la cara. No podemos resignarnos a más subidas de impuestos. En época de crisis tienes derecho a que se bajen los impuestos. Tienes derecho a que te bajen los impuestos. No se pueden subir los impuestos. Hay que bajar el IRPF. Vamos a bajar el impuesto de la renta de las personas físicas. Que no cuenten con el Partido Popular para inyectar ni un euro en los bancos que no vaya a las familias y a las pequeñas y medianas empresas. No va a haber ningún rescate de la banca española. Puedo prometer y prometo que si me botas te enseño el entreteto. Va a tomar por culo.